¿Quién te ve no pensará que se disfraza la serpiente peligrosa? Con tus caballos y la milagro, me han llevado a la ruina y la pobreza Mi padre dijo peligro que mi hijo mío, te vas a lamentar Tu voz decide a mí lo mismo, el viejo contigo, mi vida y mi mal Eres el demonio vestido en mi vida, tu amor todo será lo super Pero debiste hacer un aborto y lo llevo, no sé qué te enseñé de Roberto Cavalli Y me ensuciaste la ropa haciendo un frío Pensé que la vida me haré de ser tan cruel Peligro, peligro, peligro Que se liberen los hombres de tu camino Sin ya, sin ya, sin ya Sin ya, sin ya, sin ya For the kings, I'm gonna cry. Baja de niva, con la guerra. Y pensar que puse en ti mi confianza, mis ahorros, mis anhelos. Nadie merece morir, pero a tu estourar, mirar el perro. Mi vieja dijo peligro, ay, hijo mío. Vas a fracasar, nos decían lo mismo. Vivir contigo, iba a ir en mi mano. Eres el de apoyo, vestido de mujer, tu nuevo apodo será Lucifer. Me debiste ser un aborto. Te enseñé de volver, tocaba mi chanel. Te ensuciaste la ropa, siendo mi infiel. Pensé que en la vida no puede ser tan cruel. Pero te divino, te amé. El perro es peligro. Que se liberen los hombres de tu carne. Danger, danger. Por qué te atroes. Todos, por lo tanto, que te atroes me ofertes. El perro es peligro. El perro es peligro. Que el osito te mande un castigo Que te haga lo mismo y me pidas perdón Así yo me rimo en tu cara Se le pudo bailar por esa traición Sufre y llora, cae de los males intensos de la perdición Que delirios murmurios te lleven por malos caminos como sufririo Peligro, 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 peligro Peligro, peligro, peligro I hear niggas strikes again Peligro, danger, danger J-Tracks, they can't do it like we do it baby Let the melody, body, be nasty